hola muy buenos días muy buenos días a todos y a todas comenzamos con un poquito de retraso disculparnos ya sabéis que esto es el directo y el directo muchas veces tiene estos momentos bienvenido a este taller que realizamos en colaboración con secot para que tanto el equipo emprende como los emprendedores puedan aprender a construir una marca personal y a poner la valor hoy en momento global digital y de cambio tenemos a dos personas claves que cada una además tienen unos perfiles muy interesantes para que al final salgamos de aquí con deberes bien hechos si sois capaces de hacerlo sobre la marcha en relación a lo que nos van a contar o bien pasando a la acción desde el día de mañana quiero darle la bienvenida a rubén garcía codesi ahora no lo sé ni pronunciar rubén codesido codesido ahí está rubén muy buenos días cómo estás buenos días muy bien muy contento de estar con vosotros pues rubén para nosotros es un placer tú eres socio de secote en madrid eres nada más y nada menos que ingeniero aeronáutico vamos a ver cómo un ingeniero ha pasado de ser ingeniero ahora ser coach ejecutivo personal y además con un conocimiento del mundo de la empresa extensísimo como diría haciendo el spoiler que va a ser la sesión de hoy y que se puede llevar la gente hoy en esta sesión por favor rubén bueno va a ser una sesión muy entretenida porque realmente la aportación que hacemos desde la experiencia y desde la visión fuera de lo que es el ámbito ya profesional hace digamos que podamos transmitir justamente lo que pocas veces se puede transmitir es decir ese conocimiento inherente y la importancia que tiene la marca dentro de desarrollo profesional y personal ahí está y lo vamos a llevar a la práctica verdad rubén lo tenés que llevar a la práctica desde luego que sí todo lo que digamos hoy que tiene un valor empírico pero realmente si nos damos cuenta tenemos que llevarlo a la práctica desde este mismo momento ahí está pues yo creo que además tiene un partner que es de excepción para mí me hace muchísima ilusión que esté aquí porque además de colaborador de andalucía emprende y del ecosistema de emprendimiento andaluz es un buen amigo muy buenos días el señor luis salido cómo estás hola rosa muy buenos días buenos días a todos encantado rubén de compartir cartel contigo como siempre y dispuesto a lo que a lo que nos pidan ahí está luis tú eres un conocedor en la práctica y en la academia de lo que es no solamente marca personal sino lo que quiere decir el nuevo marketing hoy aunque vienes de la rama de derecho me encanta porque tenemos distintas aproximaciones tu rama de especialización en distintos grados por grados ha sido justamente el tema que hoy nos concita verdad y sin duda al final son muchos años de trabajo para utilizar conocimiento pero como bien dice soy directivo de asfalto no tanto de moqueta y eso yo creo que hoy en día lo importante es compartir experiencias en diferentes sectores y compartir casuística que al final al final es lo que enriquece los contenidos están todos en internet pero las experiencias vividas son las que realmente son enriquecedores ahí está además está ya hay agitando el panorama regional con los clubs de marketing del cual tú eres parte muy activa especialmente en la división de jaén así que estamos deseando escucharos pero vamos a hacer también spoiler contigo luis que se puede llevar hoy la gente que está escuchando atentamente y que ya empieza a estar en el chat super activa bueno yo creo que rubén y yo conformamos hemos preparado un engranaje interesante una parte quizá un poco más introductoria y de definición de conceptos visuales y de marca de construcción de marca y yo aporto en una segunda parte una experiencia que mixtura cómo debe ser la concepción de una marca en un entorno empresarial con la que debe ser en un entorno personal a título de marca personal entonces el ir arrutinando cuestiones de una para ponerlas en otra viceversa yo creo que es el enriquecimiento mayor al final aportaremos una herramienta con 10 15 tips para que ellos se lleven trabajo a casa y puedan puedan tener una herramienta de valor para poner en práctica todo lo que hoy desde el punto de vista teórico ahí está pues vamos a comenzar si os parece casi en nada pero os doy una clave muchos de vosotros lo sabéis el chat es la herramienta de oro que siempre utilizamos en este tipo de webinario porque pues porque nos da la posibilidad no solamente dar los buenos días que maría dolores maría belén encarna jesús no lasco que estamos viendo ya el mix entre equipo emprende y emprendedores no pues que solamente no es para saludar sino que es para plantear cuestiones muy concretas así que veo por aquí también a jaime aranda oye aquí estáis la creen de la creen somos el arca de noé hoy del emprendimiento hola jaime así que si os parece vamos allá yo solamente mi último mensaje para darle las gracias al equipo emprende que hace posible este webinario aquí vemos a fátima del equipo de formación pero detrás de fátima hay más personas que hacen posible este webinario y como no a seco con los cuales tenemos una colaboración que no es sólo un papel sino que es una realidad en la cual esta es una de las actividades pero contaremos y seguiremos contando con ellos diego muchísimas gracias porque sin vosotros gran parte del conocimiento que nosotros compartimos aquí no sería posible pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros es verdad que nos deis trabajo que nos sentamos todavía activos todos los que estamos jubilados luís está todavía en activo muy activo pero el resto de socios de seco somos jubilados y la oportunidad que nos deis de colaborar sentirnos parte de la actividad y estar ahí es una suerte con que estéis vosotros y que contéis con nosotros muchísimas gracias pues nada pues diego es mutuo y el ecosistema está encantado con vosotros porque no sólo nos ayudáis vamos a hacer un selfie que también es marca y es importante porque lo que no se comunica no existe y adelante rubén ahí está venga todo vuestro la presentación la está preparando ahí va fantástico muy bien bueno vamos allí bueno una breve introducción para hablar de ese cot como siempre es importante puntualizar digamos que ese cot que ofrece una labor de voluntariado para lo que es la formación y para lo que es el asesoramiento y aquel que tenga interés en poder participar en algún proyecto que visite la página web de ese cot punto o rg bueno mi nombre es rubén garcía codecido soy asesor señor de ese cot y una vez más nos presentamos ante un público realmente muy interesante y ávido de conocimientos relacionado con algo que tiene que ver con la marca personal no la marca personal que evidentemente como ha dicho antes de luis está llena de contenido allí por donde quisiéramos encontrar el valor el concepto y y daríamos cuenta digamos de que realmente hay mucha literatura trataremos de hacerlo de una manera muy sencilla y muy proactiva para que os llevéis los elementos más importantes por ejemplo qué es la marca personal podemos definir la marca personal desde la perspectiva individual tenemos que pensar digamos que el concepto de emprendimiento tiene una faceta muy personal individual y que luego con el paso del tiempo se podrá tener un equipo que trabaje para estar formando ese gran proyecto por lo tanto lo que nosotros tenemos que pensar en este momento es que la idea de la marca personal es aquello que dicen de ti cuando no estás fijaros que aquí cuando hablamos de algo que dicen de ti tiene que ver pura y exclusivamente con la marca personal con ese instante que nosotros hemos tenido para dejar algo un mensaje una presencia y sobre todo una reputación por eso es muy importante que cuando tengamos una oportunidad dejemos ese mensaje para poder ir construyendo el camino qué más podemos decir de la marca personal bien es la idea que los demás tienen de nosotros por lo tanto cuando nosotros hablamos de una idea que existe en los demás tenemos que pensar en que hemos fijado una percepción en cada uno de vosotros es como lo que ahora mismo está sucediendo es decir qué está pasando con cada uno de vosotros cuando les está llegando el mensaje de lo que yo estoy diciendo lo que va a decir Luis hay una idea que se está construyendo para que a partir de ese momento se fije y podamos continuar y fundamentalmente y fundamentalmente es la huella que hemos de dejar en las mentes de los demás fijaros que cuando uno interpreta el concepto de marca parece que estuviera hablando de algo pura y exclusivamente visual dinámico pero en realidad lo que tiene que ver con la marca es la huella si hacemos un símil con lo que realmente pasa muchas veces en la ganadería cuando hay que marcar al ganado ahí en ese punto donde se deja la marca del dueño de lo que es esa impronta fijaros que en este momento nosotros tenemos que hacer que esa huella que hemos dejado en alguien perdure a lo largo de nuestra vida laboral de emprendimiento comercial etcétera etcétera por lo tanto tanto de lo que dicen de ti tanto como la idea que tienes y tanto como la huella que dejamos es importante trabajarla desde el minuto uno desde el minuto cero pero para qué tener una marca personal es importante que nuestra actividad sea visible a los demás imaginaros por un momento que realmente nosotros tenemos capacidad para generar un negocio tenemos capacidad para ser competitivos dentro de un mercado laboral pero qué sucede si realmente no somos visibles a los demás por eso es importante que posicionemos nuestra marca para ser visible a los demás y cómo tenemos que ser visibles a los demás comunicando nuestra propuesta de valor es decir que nosotros no podemos pensar que la marca personal va por un lado y la propuesta de valor va por otro lado tiene que ir en un solo objetivo y para eso nosotros tenemos que saber comunicar cuál es verdaderamente nuestra propuesta de valor ahora mismo en el mercado laboral o en el mercado de emprendimiento hay una competencia feroz por lo tanto nosotros tenemos que defender esa propuesta de valor ese elemento diferenciador para que seamos visibles a los demás qué importancia es dentro de lo que es la competitividad ser un elemento diferenciador y cómo somos de diferentes a los demás para ser un elemento diferenciador lo primero que tenemos que hacer es conocer a la competencia tenemos que saber de qué vive la competencia de qué pico gea cuáles son sus verdaderos valores cuáles son aquellos elementos que lo han hecho tal vez un referente dentro del mercado entonces nosotros tenemos que diferenciarnos y nos tenemos que diferenciar a través de la especialización es decir nunca podemos ofrecer un mercado nunca vamos a ofrecer una propuesta si no somos un elemento diferenciador y para eso tenemos que especializarnos qué más necesitamos para que nuestra marca sea una marca potente tenemos que posicionarnos en el mercado para posicionarnos en el mercado la mejor forma es la interacción cuantas más veces nosotros podamos interaccionar con nuestros clientes nuestro posicionamiento será muy eficaz hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros estamos hablando de forma empírica tiene un trasfondo digital por eso es importante que dentro de lo que es esa interacción con nuestros posibles clientes sea realmente tan activa que nos permita posicionarnos de una manera sencilla pero eficaz recordemos que todo lo que es un buscador tiene aquellos algoritmos que nos posicionan en cuanto a contenido y en cuanto a lo que es seguimiento entonces nuestra marca tiene que tener un valor de posicionamiento muy 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 importante y finalmente lo que tiene que pasar es que debemos de pasar de quiero a un profesional a quiero un nombre ¿qué significa esto? bueno significa que una vez que nosotros hemos logrado ese posicionamiento lo que hacemos es que se nos conozca pura y exclusivamente por lo que es nuestro nombre Juan Pedro Daniel María ese es un profesional y ese es el profesional que yo quiero por encima de cualquier otro elemento porque ya he demostrado el valor que tengo dentro del mercado hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que la marca personal tiene una serie de pasos que hay que cumplir sí o sí esos pasos tienen casi de obligada de obligado cumplimiento porque hay una interacción entre todos ellos y es muy importante que lo llevemos a cabo primero y principal tenemos que pensar qué es lo que tenemos que definir como objetivos no podemos iniciar un proyecto si no definimos unos objetivos puros y exclusivamente relacionados con nuestra marca personal ¿qué tiene que ser? pues puede ser unos objetivos de captación de clientes puede ser unos objetivos de mejora de productividad puede ser unos objetivos de posicionamiento puede ser es decir tenemos que partir que cuando nosotros lanzamos nuestra marca personal tenemos que definir unos objetivos y esos objetivos tienen que ser esmartizados es decir tienen que ser medibles si son objetivos que no tienen capacidad de ser medibles no podremos saber si realmente hemos planteado perfectamente nuestros objetivos por lo tanto es muy importante que estén esmartizados algo muy importante es definir quién eres para eso tenemos que hacer un viaje introspectivo y saber de nosotros mismos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades tenemos que pensar que toda la gestión emocional y toda la gestión de liderazgo toda la gestión del estrés y del miedo que puede ser que nos lleve a retraer nuestras capacidades tiene que estar perfectamente conocidas por eso por eso es muy importante que nosotros definamos quiénes somos y para eso tenemos que hacer un análisis detallado de cada una de nuestras partes la parte emocional la parte cerebral la parte creativa etcétera etcétera una cosa que debemos ejercitar es la capacidad de saber cómo somos percibidos hoy hemos tenido digamos un ensayo digamos de presentación cuando hay alguien que habla de uno habla de otro está lanzando un mensaje pero sabemos nosotros realmente cómo somos percibidos qué traje nos ponemos hoy para esta presentación cómo nos hemos preparado hemos hecho alguna vez un ejercicio de preguntar a alguien de cómo somos percibidos entonces nosotros debemos hacer un ejercicio de fabricar un personaje por así decirlo para que ese personaje sea el que porte la marca personal yo quiero lograr que mi imagen sea una imagen segura por lo tanto tengo que trabajar sobre la seguridad yo quiero que mi imagen sea de alguien que comunica bien pues todo eso tiene que ver con el concepto de la percepción otra cosa más importante tan importante digamos como saber que todo esto que estamos hablando tiene que tener un destinatario y eso es a quién debemos llegar es decir lo más importante de todo es decir quién es nuestro cliente nuestro cliente es el que nos va a dar a nosotros la posibilidad de desarrollar nuestra idea de negocio pero para eso tenemos que hacer un acercamiento para saber qué piensa qué dice qué habla qué siente nuestro cliente importante no podemos descuidar este punto el siguiente elemento importante es crear la marca a esto me refiero digamos a todo lo que acompaña a la esencia y la identidad es decir podemos hablar de un logotipo podemos hablar de colores corporativos podemos hablar de un eslogan podemos hablar con un claim podemos hablar de todo lo que acompaña a lo que es la importancia de nuestra marca porque esto es lo que en algún momento va a quedar presente en aquella interacción que nosotros tengamos pero es simplemente la imagen de lo que nosotros somos crear la red cuando hablamos de crear una red significa que nosotros tenemos que nutrirnos de personas que nos unan estas personas que pueden ser ya consideradas como stakeholders tienen que ver con la relación que vamos a mantener con ellas pueden ser un proveedor de servicio puede ser un socio potencial puede ser un cliente puede ser además un entorno familiar esta red es fundamental para nosotros poder mantener siempre un contacto que retroalimente nuestra gestión de marca pero eso no puede ir solo eso tiene que ir acompañado de un ecosistema y el ecosistema es el canal que nosotros podemos utilizar para comunicarnos con todos nuestros clientes con nuestros partners con nuestros socios y ahí tenemos una variedad muy amplia porque podemos utilizar desde lo que es las redes sociales desde lo que es un blog desde lo que es un podcast que hoy día tenemos realmente tanta variedad es decir que el ecosistema nos va a permitir estar vinculado siempre con aquellas personas que nos den posibilidades de potenciar nuestra marca pero todo esto no puede ir solo tiene que estar acompañado y eso lo tenemos que hacer a través de unos contenidos y los contenidos tienen que ser una apuesta de creatividad tiene que ser una apuesta de actualización los contenidos tienen que estar siempre actualizados y tienen que ser de vital interés siempre alineados a lo que es nuestro nuestra propuesta de valor eso que quiere decir que cuando vean nuestros clientes vean las acciones que nosotros estamos tomando por ejemplo para lo que es la emisión de los gases o con lo que puede ser una economía sostenible o comentarios de candente actualidad todo eso hace que se vincule emocionalmente con nuestros clientes por eso es muy importante crear contenidos y por último tenemos que tener en cuenta que hay dos conceptos muy importantes que es la participación porque nuestra participación tiene que ver con la visibilidad tenemos que hacer actos de presencia en eventos tenemos que hacer actos de presencia en encuentros tenemos que hacer actos de presencia en networking todo eso nos va a dar visibilidad y además cuando nosotros participamos y creamos vínculos nos va a permitir retroalimentar nuestra idea de negocio y para que todo esto funcione lo que debemos que llevar a cabo es una escucha activa y esa escucha activa nos va a permitir saber si realmente estamos progresando en nuestra idea en nuestro objetivo y saber observar para poder retroceder cambiar modificar permutar lo que sea para que nuestros objetivos se puedan ver cumplidos en definitiva estos 10 pasos son 10 pasos básicos para poder pensar que la marca personal tiene que ir acompañada con algo que es muy importante que es una disciplina y una orden yo los invito que de alguna manera toméis conciencia de estas indicaciones para poder llevarlo a la práctica pero partamos de la perspectiva de que realmente tenemos que tener en cuenta la importancia de saber quiénes somos y cómo somos percibidos algo que tiene que ver hoy día digamos con el concepto de valor de marca hay una relación directa entre lo que es la coherencia de nuestro mensaje y lo que es realmente lo que llega al consumidor final no puedo estar predicando una cosa y estar ofreciendo otra cosa totalmente distinta tenemos que pensar que las marcas las creen las personas y se dirigen a las personas tenemos que pensar que hoy día si nosotros estamos vinculados a una marca es porque hay un valor de esa marca que nos tiene atrapados y el valor de los valores de la marca es lo que realmente prima por todo lo demás si nosotros pensamos que realmente hay una interacción entre una marca y una persona es porque realmente hemos encajado en aquello que nos están ofreciendo entonces eso que nos vincula a esa marca es lo que nosotros tenemos que crear para los demás por eso tenemos que encontrar aquellos valores identifiquen nuestra marca para poder desarrollarla y para que nosotros tengamos una actividad coherente tenemos valores que son importantes sobre todo en este mundo tan globalizado y que realmente necesita de un elemento fidelizador por eso nada mejor que hablar de alguien como Rafa Nadal o como Frida Kahlo para pensar de que son personas que han sabido transmitir valores lo de Rafa Nadal evidentemente tiene una componente que a todos y a todos y a todos y a todos nos ha atrapado porque es la perseverancia la constancia el sacrificio el trabajo la humildad y todo eso desencadenando en el éxito entonces cuando alguien destaca por estos valores se está transmitiendo hacia todo el mundo y por eso las grandes empresas corporativas se fijan en él como un elemento que quiere pertenecer a esa empresa a esa marca lo mismo pasa con Frida Kahlo aunque realmente en este caso sea postergado durante años lo que es el verdadero valor de Frida Kahlo más allá de lo que para ella significa el haber luchado contra tantos problemas físicos y sobre todo en el momento en que la sociedad era tan 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 marcada marcadamente machista ella se abrió camino y pudo desarrollar su capacidad a pesar de sus dificultades y a pesar de las dificultades que tenía la sociedad por eso los valores de marca son importantes remarcarlos quiero pasar a algo que también tiene mucho peso y es la interpretación de aquellas marcas que tienen éxito pensemos en lo siguiente que todas las marcas que realmente están en el mercado no son marcas que realmente son exitosas pero hay un una persona un emprendedor una persona que da conferencias en Estados Unidos que es Simon Sinek que ha estado investigando la importancia de aquellas empresas que han logrado realmente éxito y él fue el creador y es el creador del círculo dorado el círculo dorado tiene tres círculos concéntricos que tienen una interpretación que es el qué el cómo y el por qué es decir si nosotros vemos directamente si leemos lo que está en el círculo vemos qué es lo que hacemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos esa es la interpretación básica pero en realidad lo que propone Simon Sinek es partir de la esencia de lo que es el sentido de marca es decir por qué el por qué de nuestra existencia de alguna manera es decir por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos por qué vendemos lo que vendemos es una cuestión puramente materialista monetaria supongamos que sí pero realmente lo que tenemos que son valores que estén por encima de esa transacción monetaria de esa transacción económica tenemos que buscar el sentido moral el sentido altruista de la cuestión y luego del centro una vez que nosotros definimos el por qué buscamos el cómo cómo lo hacemos y ahí tenemos que encontrar el elemento diferenciador tenemos que buscar la propuesta de valor tenemos que decir que el cómo qué es algo que tiene que ver con la esencia de marca pero nos identifica pura y exclusivamente y por último el qué es el producto o servicio que nosotros tenemos en mano para eso lo que voy a hacer es hacer un símil de lo que es realmente el círculo dorado llevado a una a una marca de extremo conocimiento por ejemplo Apple fijaros el propósito de marca de Apple lo fija en el por qué desafiamos el status quo y pensamos diferente queremos empoderar a las personas para que sean creativas y alcancen su máximo potencial cómo diseñamos productos intuitivos elegantes y fáciles de usar es una integración perfecta del hardware y el software y el qué es simplemente fabricamos ordenadores teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos de última generación fijaros que este propósito de marca llevado a la esencia del por qué en ningún momento habla de lo que significa una productividad en ningún momento se habla de lo que es una cuenta de resultados en ningún momento se habla de lo que es un seguimiento económico sino se está hablando de algo que está por encima de todo eso es decir que pensamos diferente y queremos empoderar a las personas para que sean creativas y alcancen su máximo potencial esto es lo que tenemos que tratar de interpretar cuando nosotros desarrollamos nuestra identidad de marca pensar en algo que deje un legado y que deje una huella dentro de lo que es la sociedad no podemos pensar pura y exclusivamente en algo material tenemos que trascender bueno pues finalmente se me ha transpuesto quería hacer mención a algo que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad la creatividad es un elemento fundamental para que nuestra marca alcance cotas superiores para eso no podemos pensar que la creatividad viene dada desde nacimiento tenemos que entender que realmente es un proceso de trabajo y es un proceso que nosotros debemos de alguna manera saber captar y aquí hay algunas de las fuentes que nosotros podemos buscar a través de la creatividad para poder desarrollar nuestra creatividad e innovación tenemos la inocencia tenemos la experiencia tenemos la motivación tenemos el juicio acertado el azar el estilo la liberación y el movimiento simplemente con esto quiero hacer una mención a lo que es elementos de tal importancia como por ejemplo lo que es la motivación en este momento donde nosotros queremos conseguir un objetivo queremos lograr un un posicionamiento queremos desarrollar una idea de negocio tenemos algo que realmente nos motive y esa motivación es la que realmente hace que nosotros seamos creativos la liberación es tener la capacidad de pensar algo desde otra perspectiva es algo que genera un movimiento la experiencia tal como hoy nos podemos presentar es aquella visión que podemos tener cuando ya hemos pasado por los distintos errores por lo tanto ahora sí sabemos aquellas piedras que hemos aquellas piedras que se han cruzado nuestro camino y fijaros el azar es otra fuente de creatividad cuántas veces se han descubierto y se han logrado objetivos yendo por un camino que no era el deseado y finalmente la inocencia es cuando realmente no tenemos barreras y no tenemos ningún tipo de impedimento es lo que tenemos delante y lo que realmente somos capaces de desarrollar cuando somos niños no tenemos capacidad de medir el peligro no tenemos capacidad ni siquiera de tener miedo por eso esa etapa nos permite a nosotros tener una creatividad estamos experimentando con cosas que todavía no conocemos y que realmente nos va a servir para el futuro bueno he querido digamos de alguna manera brevemente dar un pequeño paso desde una perspectiva realmente muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados porque son elementos que se incorporan a el individuo entendemos que el emprendimiento es un acto individual de desarrollo y de potencial y por eso es importante trabajarlo desde esta perspectiva luego vendrán elementos tan necesarios como crear el logotipo como crear la imagen corporativa como poder meternos en las redes sociales etcétera etcétera pero este pequeño apartado de lo que es la esencia de marca con esos 10 pasos y la importancia que tiene de hablar del qué el cómo y el por qué son muy muy importantes a la hora de desarrollar una marca personal bueno por mi parte nada más simplemente agradecer vuestra atención y y bueno y darle ya paso a Luis para que pueda complementar esta primera parte bueno muchísimas gracias por la atención prestada gracias hola ¿me escucháis? ¿sí? ¿luís? ¿me escucháis bien? ¿verdad? sí te escuchamos bien adelante ya vemos no sé si querías decir tú algo Diego antes no 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 simplemente la vacación en la palabra y lo que no se ve es la imagen sí voy a compartir ya 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 estamos viendo la presentación ¿sí? ahora mejor ¿verdad? estamos viendo la presentación sí bueno Rubén muchísimas gracias hemos tomado nota de muchísimas cosas no solo yo sino que hemos ido viendo a través del chat bueno algunas experiencias y algunas frases a modo de píldora que han quedado ahí grabadas a fuego entre yo voy a tratar de complementarla no sé Diego exactamente hasta qué hora tenemos toda vez que hemos empezado algo más tarde dime por favor son doce menos casi menos diez hasta qué hora tendríamos para poder circunscribirme al horario en teoría hasta las doce y media tenemos la sala vale perfecto bueno yo lo primero que quiero comentaros es vamos a hacer una sesión yo de este tema me encantaría estar hablando casi dos días y bueno me apasiona el mundo que tiene que ver con el marketing que tiene que ver con las ventas y al final toda la influencia que tiene en el concepto de desarrollo de marca pero vamos a circunscribirnos a ejemplos situaciones para que para que entremos en situación de cosas que están ocurriendo en la empresa de qué hacen las empresas que lo están haciendo bien no por eso tienen que ser empresas grandes y cómo nosotros podemos beber de esa fuente para poner en valor para incrementar el valor de nuestra marca personal y a ser en su contrario también visualicemos en esos ejemplos situaciones de nuestra vida qué nos pasa a nosotros como marca individual que por cierto es la marca más importante que vamos a trabajar nunca la propia nuestra propia empresa y nos llevemos situaciones que pueden ser también herramientas de análisis luego para implementar en nuestro ámbito con ese juego de visualización de escenarios pretendo que afrontemos los próximos 45 años bueno pues entramos en materia yo lo estaba escuchando a Rubén y escuchando a Rubén y viendo todo el bueno el elenco de profesionales magnífico algunos que tengo el gusto de conocer como hablaba entre cosas y otros que han tenido a bien pesquisar en mi perfil de LinkedIn estos días tengo que decir que no demasiado y sabíamos quién era quién eran los ponentes y esto es una cuestión que ahora vamos a ver la importante de la presentación y de saber ante una oportunidad profesional que es un lazo de Netflix esta oportunidad de la formación ver quién ha recogido información que puede ser relevante a la hora de diferenciarse con respecto a otros que no lo han hecho y entramos en materia decía Rubén que bueno que es complicado hoy en día llamar la atención que se fijen en nosotros porque somos gente de provincia importantes en Indonesia y es cierto que estamos en un contexto de hipersaturación publicitaria entre 3 y 5 mil impactos recibimos al día por habitante en cualquier gran ciudad de la que estamos hablando y pero también una hipersaturación de oferta porque nos metemos en cualquier supermercado un hipermercado de estas ciudades y contiene hasta 30 mil referencias diferentes hay hipótesitas en los lineales y según los expertos el 80% de las mismas están absolutamente indiferentes entonces pensar que en este contexto de hipersaturación de oferta y de hipersaturación de publicidad cuáles son los criterios racionales que cada vez van a pesar menos sin duda en las decisiones de compra de loco entonces esto es complicado complicado y esta es la situación en la que estamos vamos a hablar de marca en estos minutos y antes de nada tengo que ser súper sincero con esto y es que es importante que lo hagamos vamos a hablar de metodología y vamos a hablar de cuestiones que hay que ponerlas encima de la mesa negro sobre blanco a la hora de mejorar o tratar de aportar valor a lo que es construir nuestra marca entonces una marca no es el resultado de hacer un pequeño análisis de oportunidades amenazas del entorno hacer un pequeño autodiagnóstico y meterlo ahí en un dafo que bien sabemos que utilizamos y a partir de ahí decidir pues como somos que nos puede ayudar o perjudicar para conseguirse el mejor o no una marca es algo más es el resultado de ofrecer a nuestros clientes a las personas que conviven en nuestro entorno de proximidad una valor indefinitivo valor valor a esos clientes entonces primero tenemos que tener muy claro que primero el valor que aportamos y después viene nuestra marca muchas veces me han preguntado voy a echar para atrás muchas veces me preguntan cómo puedo garantizar en trabajos de consultoría o en la propia organización en la que desempeño mi actividad cómo puedo garantizar que una marca va a funcionar y cómo la marca puede ayudarnos a tener éxito entonces yo les digo que la marca lo único que puede hacer es ayudarnos a reducir nuestras probabilidades de fracaso entonces la marca no es más que un factor que nos ayuda a reducir la incertidumbre en el mercado en el que estamos compitiendo la vida misma si estamos hablando de nuestras marcas entonces entonces la marca no es simplemente nada más que una posibilidad de competir la forma en la que aprovechen esa oportunidad eso es que va a ser cosa nuestra entonces que seamos capaces de gestionarla adecuadamente eso es cosa nuestra no vale la literatura la metodología y todo lo que está en internet ahí grabado lo que sí nos va a proporcionar una marca como hablaba antes Rubén es la posibilidad de conectar lo que tú tienes con lo que otros quieren o necesitan entonces conseguir que la marca tenga una esencia nos va como bien comentaba antes Rubén permitir generar valor y preferencia que nos elijan a nosotros frente a otros que compiten en un mercado que sea por una opción de un proceso de selección profesional una oportunidad para cubrir una vacante en una organización o bien para costumbrar un producto o un servicio en el mercado con respecto a otros en el mercado entonces mucho se ha hablado del proceso que llevamos a cabo para transformar lo que tenemos en lo que somos a día de hoy con lo que queremos tener para que nos hagan competir entonces la creación de marca yo lo primero que os digo en materia es felicidades y enhorabuena enhorabuena a todos porque hoy habéis decidido hacer un arte parar de vuestros quehaceres diarios que sé que son múltiples y variados en el proceso que estamos ahora mismo de reconstrucción de mucha tarea administrativa y procedimientos que van a ser operativos en Andalucía y habréis decidido tratar de ser mejores aglutinar el conocimiento que podéis llevar o alguna perlita como decía antes eso será más que suficiente para haber invertido bien en ti en ese proceso de transformación esta formación continua es sinceramente un rasgo diferencial de vuestros carácteres así que hago un aplausillo ahí en forma de cariño para todos los que estáis ahí porque sinceramente enhorabuena no todo el mundo entiende que esto es una oportunidad de crecer y os diré esta foto ¿creéis que corresponde a una marca? ¿qué decís? ¿qué os parece? yo sé que tal vez estáis tentados a contestar que sí porque se aprecia si hay algún motero o alguna motera que se trata de una moto una Harley de aviso raramente pero la pregunta tiene un poquillo de trampa esto no es una marca la foto corresponde a un vehículo de propulsión de propulsión a motor esto es un producto es cierto que lo tenemos ahí el diseño característico nos recuerda que la marca es Harley pero lo que estamos viendo ahí no es una marca es un producto sin embargo si os pongo ¿qué me diríais? efectivamente hay alguno que se adelanta y con certeza estas fotos tampoco corresponden a una marca se trata en este caso de un símbolo gráfico en este caso es el logotipo o isotipo lo diría yo más bien que gracias a sus características que combina tipografía y colores no ayuda a evocar la marca pero no es una marca y esto es importante muchas veces hablamos con ligereza de lo que significa una marca y tenemos que circunscribirnos a conversaciones profesionales y utilizando bien las palabras porque las palabras que utilizamos son la huella como decía Rubén que dejamos en el interlocutor y hay que saber definir muy bien cuando estemos hablando con criterios de la mejor forma de entender visualmente lo que una marca significa es esta tercera foto una marca es lo que la gente piensa y comparte acerca de una persona de un producto o de un servicio y que lo convierte en único realmente aquí estamos viendo valores como la libertad el estilo de vida la rudeza el tío ahí con el pecho ahí a tope descubierto y entonces estos representan esa identidad y se identifican con la persona no olvidemos que el producto hace cosas pero la marca dice cosas y eso es esa diferencia fijaros esta frase son de Abraham Lincoln que dice que la identidad es como un árbol la reputación y hablaba antes Rubén que es lo que dicen de nosotros cuando no estamos delante porque estamos en Andalucía no lo olvidemos la reputación conseguir una buena reputación es conseguir que hablen de nosotros pero como estamos en Andalucía lo suelen hacer cuando no estamos delante la famosa puñalada ¿verdad? pero eso es importante y la sombra es lo que vemos esto lo decía Abraham Lincoln que también comentó esta frase el que fuera presidente de los Estados Unidos durante cuatro años en los años 60 hasta que fue asesinado él hablaba de dame seis horas para cortar un algo y pasaré las primeras cuatro filiando el H y así nos inspira en relación a la importancia de la planificación y de la apuesta a punto o preparación antes de acometer cualquiera yo siempre digo que no prepararse es prepararse para fallar y si tenemos que acometer una remodelación de cuáles queremos que sean nuestros atributos de marca personal para los próximos meses para los siguientes años tenemos que hacer planos tenemos que trabajar con criterio empresarial ¿eh? fijaros que los mejores negociadores invierten ese porcentaje de su tiempo en busca de intereses compartidos por lo otro yo preguntaba antes si había entrado en los perfiles de los ponentes de la sesión de hoy porque hay que prepararse y hay que tener información mucho antes que los demás porque un pequeño guiño una pequeña conexión en común luego hablaremos de la conexión de hoy en día entre los de la net para conseguir llegar a un cliente pero es muy importante es muy importante y es muy importante y hay que dedicarle tiempo a las cuestiones importantes porque las empresas no son otra cosa que personas cada uno de nosotros somos nuestra empresa más importante como yo comenté al principio cuando estamos construyéndola o reformándola para aumentar nuestra empleabilidad si estamos en el mercado laboral o conseguir una oportunidad a nivel de intraemprendimiento dentro de la organización en la que ya representamos nuestra actividad profesional debe ser un alto lo habéis hecho hoy pararnos ver hoy y dedicar esta mañana a trabajar invirtiéndose en mejores eso merece mi reconocimiento como soy porque hay que conseguir marcas con propósito hablaba Simon Sinek a través del slide que ha puesto antes Rubén de la importancia de los propósitos conseguir un para qué hacemos las cosas y definir nosotros nuestro para qué quién eres y lo que representas es aún más importante que la calidad de los productos y de los servicios hoy gran parte de los procesos de reclutamiento las empresas de recursos humanos y cualquier organización que esté haciendo bien las cosas se empieza el proceso de selección por los criterios más personales por la actitud el conocimiento es una cosa que está ahí y en un marco competitivo y comparativo para acceder a una posición los criterios son parejos en el marco de las habilidades cuando se define un poquito más que se ajusta a lo que necesito en función de lo que me aporta ese candidato pero la parte de cómo somos y qué representamos hoy en día en la que está primando como criterio de sesgo diferencial antes de pasar a las entrevistas por competencia en los procesos de reclutamiento de las empresas que no fijaros la razón de ser de la marca o de la empresa es ese propósito del que hablamos tenemos también que construir nuestro decado dentro del ejercicio de qué queremos ser como marca personal y abundar sobre la visión es decir cómo nos queremos ver a futuro cómo nos vemos en un marco temporal de hace años que dentro de unos años sabéis que la tecnología ha implementado una velocidad brutal a los procesos de relación y de interrelación profesional y lo que antes era un criterio medio plazista o largo plazista de cinco años nos lo hemos traído a tres y los criterios de medio que eran a tres nos lo hemos traído uno con lo cual esa visión también es necesario recogerla y los objetivos estratégicos alineados con esa visión es cómo vamos a llevar a cabo lo que queramos ser dentro de unos años todo esto cimentado sobre el báculo que nos apoyan que son los valores corporativos lo que te define los valores que te dan realmente ese sesgo esa identidad hay que construirlo tal cual en esta en esta relación bueno pues vamos a sacar un boli que ya veo algunos apuntando muchas cosas y vamos a tratar de dibujar por tanto el posicionamiento de nuestra marca ¿vale? el posicionamiento de marca tiene dos factores uno es facilito uno es muy sencillo y el otro es más complicado pero bueno vamos a tratar de apuntar el fácil es el de conseguir notoriedad conseguir notoriedad para una marca es sentir basta con hacer algo fuera de lo común para que la gente hable de ti imaginaros que estamos nosotros ahora mismo en la calle Lario o en la yo que os digo en la plaza cualquiera plaza representativa del lugar donde estamos nos ponemos ahora a la hora de nuestra ropa interior y nos damos un paseico por ahí que nos vean veréis y que vamos a conseguir no tengamos la gente va a hablar de nosotros incluso se puede hasta viralizar el contenido pero hablarán de nosotros como seguro que precisamente viendo lo difícil es conseguir una actitud positiva de marca y eso es más complicado porque es en el largo plazo y eso hay que mantenerlo durante el tiempo entonces notoriedad que caen que caen algunas personas y algunas marcas en ese efecto baseosa en ese efecto efímero oye y me lo llevo también a algunas empresas que basan su estrategia en una publicidad de comunicación que llega al corazón pero de forma efímera incluso recuerdo algunos anuncios de navidad que se nos salta las lágrimas y luego olvidan generar un contenido de valor a lo largo del resto del año entonces lo difícil actitud positiva de marca en el largo plazo yo os preguntaría ¿vosotros conocéis a alguien que tenga más de 150 años? complicado en el largo plazo pues sí pues estos señores los tienen Coca-Cola los tienen y permanece presente y actualizada en nuestras vidas con toda la historia que tienen porque el objetivo y el nuestro también debe ser saber evolucionar las marcas las nuestras propias nacemos crecemos nos desarrollamos y algunas hasta mueren mueren y hay que cerrar las organizaciones entonces es importante ver en qué coyuntura estamos en qué coyuntura social cuáles son los estilos de vida cuál es la comunicación que exigen los nuevos clientes las diferentes segmentaciones por tipología que hay para evolucionar con ellas y tenemos que ir evolucionando porque la vida nos lleva a seguir evolucionando ellos lo hacían fijaros y ahora acaban generando lo que hablaba del contenido no es simplemente ese momento asociado a los momentos de felicidad que es lo que venden sino es generar contenido como esta tienda en Londres en la que se vende de todo menos bebidas carbonatadas con sabor a cola vamos generando un ecosistema de contenidos que hacen que la marca se dimensione hacia un nuevo consumidor diferente definitiva evolución los que soy coetáneo a mi edad y aquí ya veo que hay unos cuantos recordamos perfectamente esta marca pues bueno la cost que también tiene ya más de casi 90 años cambió su icónico logotipo el del cocodrilo por 10 especies en vías de extinción y esto fue una iniciativa a favor de la preservación de los animales amenazados y creerme los polos estos valían más de 150 pavos y dos días se acabaron porque concienciación social ecología movimientos que ahora hacen que nuestra propuesta de valor se conduzca hacia este tipo de territorio entonces a modo de conclusión a modo de conclusión yo os digo toda marca tiene que nacer de un buen producto en nuestro caso me he hablado marca personal de una buena persona ha de nacer indefectiblemente a partir de una buena persona yo os doy la enhorabuena a todos porque sé que en Andalucía Emprende aquí hay un montón de buena gente y entonces eso es un muy buen comienzo ser buena persona con actitud positiva en esto de desarrollar marca personal esto es básico esto forma parte del sueldo fijo creenme pero es que es la forma de persuadir de influir de convencer y creenme hasta de enamorar ¿vale? entonces primero un buen producto un buen servicio si no no podemos salir ahí fuera a la selva a competir la selva es como yo llamo al mercado segunda conclusión es necesaria una evolución como hacía Coca-Cola como hemos visto en los ejemplos una adaptabilidad a los nuevos tiempos seleccionar bien el objetivo el target al que nos dirigimos un micronicho si tratamos de un servicio específico un target un posicionamiento porque siempre en nuestra marca la propia nuestra la única forma de seguir vivos es la formación la única actualizarte continuamente eso es absolutamente imprescindible hoy en día no formarse creenme es un error garrafal que he observado desde hace un montón de tiempo con empresarios a los que asisto aconsejo guío mentorizo y es que pensamos que una vez que hemos terminado los cursos la formación que cogimos en su día antes hablaba Rosa de que de que estudié derecho y estoy colegiado y no he estudiado nunca pensamos que es suficiente con eso y no es así estamos asistiendo creedme a la mayor revolución tecnológica de la historia la obsolescencia de las herramientas digitales y de los hábitos relacionales es vertiginosa entonces para competir con garantía creedme es necesario estar afortunado en mi caso yo digo que sigo formándome sin parar no paro desde que terminé esa formación básica no he parado de hacer grado o grado bebo formación vertical de contenidos digitales para estar al día de hoy y porque mi objetivo y lo tengo es ofrecer a mi empresa en este caso pícnica es clear dent desde la que estoy hace escasamente un mes y a mi alumno cuando doy formación todo lo que necesitan ese es mi objetivo y no quiero que los cambios del mercado consigan desactualizarme la única manera es dedicarte entonces esto es importante hablamos de conseguir esa actitud positiva de marca que se consigue de forma sostenible en el tiempo vale entonces para conseguir esa actitud positiva de marca lo primero que tenemos que tener en cuenta es coherencia y yo voy a beber un poquillo de agua porque me emociono mirad primero coherencia así como suena coherencia entre lo que una marca dice y lo que una marca hace no basta decir que mis productos son maravillosos tienen que serlo de verdad promete lo que puedas cumplir y cumple lo que prometas y decimos que sabemos hablar inglés en nuestro currículum para optar a una opción de cambio de entreprendimiento dentro de nuestra organización es que tenemos que saber hablarlo porque si no no estamos siendo coherentes segundo todo comunica todo es todo en la empresa el CEO el personal nuestros productos el edificio donde estemos el call center si nos atienden etcétera todo comunica a nivel individual estamos y cuando de comunicar se trata no olvidemos el 7% es la importancia que tiene la comunicación verbal es decir todo lo que yo estoy diciendo por eso es tan tan facioso la formación en Asia Online porque se pierde una parte muy importante que es la comunicación no verbal que tiene un 58% de importancia el lenguaje corporal las miradas las expresiones es brutal y ya si eso es importante el 35% es la paraverbal los tonos las pausas el ritmo que le pongo a la voz y eso es súper importante y permitidme comentaros fue un error que veo en la propuesta de muchos candidatos a un puesto de trabajo cuando van a cambiar y en la propuesta de muchas marcas al mercado que no son claros no son claros y es que hay que ser más simple las cosas más complicadas cuanto más complicadas peor vamos a simplificar nuestro mensaje porque fijaros 7% verbal 58% la no verbal y 35% de importancia en la palabra entonces poneros en el pellejo los zapatos de un consumidor nosotros mismos como clientes y no entendemos mensajes que nos llegan compramos o no compramos pues claro que no compramos y si no lo compras es que no ha funcionado y eso es muy importante tercero esto va de vender botes señores en mi caso tratamiento de odontología y eso se nos olvida el marketing que no nos ayuda a vender botes o a vender los mismos más caros no nos sirve para nada no nos sirve de nada entonces eso es muy importante esto va de ganar dinero señores muy importante no únicamente de ganar dinero pero una razón fundamental en la sostenibilidad de la empresa cuarto al buen o mal producto hay que rodearlo de una historia con contenido branded content pero porque una marca sin contenido no es una marca que hemos visto antes es un logotipo ¿vale? hay que generar contenidos quinto todo lo que hemos visto anteriormente nos tiene que seguir nos tiene que servir perdón para conseguir conversación es decir que se hable de nosotros porque es que si no lo podemos contar no sirve de nada luego y sexto hay que compartirlo creo que hay que tener que claro qué tribu quieres que hable de ti y que se vincule con ti y hay que compartirlo y en esto el social media es una herramienta muy muy potente y es que cuando de mejorar y de atribuirle valor al proyecto de marca se trata hay que hacer cambios no olvidéis que hay que hacer cambios cada uno tiene su motivo su creencia su objetivo su razón de ser su propósito como hablamos antes pero las tres razones por las cuales se comienza un cambio en la vida en general para las personas son la primera que estamos cansados de nuestros jefes la segunda que queremos ganar más pasta y la tercera que queremos tener más tiempo con nuestra familia y creedme muchas veces se dan las tres en una misma persona o en una misma organización y esa es una realidad entonces ¿qué tenemos que hacer? pues mira yo creo que hay que ser proactivos hay que empezar dando un paso adelante y preguntarnos si nuestro negocio y si nuestra actividad profesional nos está ofreciendo todo eso entonces la respuesta os decía cuando hablaba de que no prepararse es prepararse para fallar es que la respuesta tiene que ir acompañada de un plan para modificar para revertir para mejorar la situación que tengas la planificación que veíamos anteriormente en los tiempos que corren ha de ceder una parte importante en el protagonismo a una cosa que se llama improvisación ¿por qué? porque ya lo habéis visto nos cambian a golpe de decreto ley todo el marco normativo las circunstancias de crisis socioeconómica sanitaria nos obligan a tomar decisiones que no teníamos en nuestro plan de negocio personal estipulada entonces esa improvisación hay que incluirla pero no de manera con respuesta azarosa sino entender que queremos poner el foco en situaciones que pueden llegar a darse y tener planificado cómo vamos a resolver ¿eh? entonces esto requiere marcas y personas preparadas para responder a estos nuevos escenarios ¿eh? de forma ágil flexible rápido pero sin perder la coherencia recordar y vosotros trabajáis en el ámbito PYME de hecho es una organización que admiro y que sigo una PYME cambia 2,7 casi 3 veces de modelo de negocio en los 4 primeros años de vida lo sabéis mejor que yo como media y aún más con el emprendimiento ligado al modelo de startups tan frecuente hoy en nuestro tiempo esa es una realidad pues entonces tenemos que tener esto en consideración ¿vale? que sea importante y diferenciar entonces el objetivo diseñar un plan ¿eh? diseñar un plan para aumentar nuestro valor y multiplicar nuestras posibilidades de ser la opción preferente oye y esto queda bien decirlo ¿eh? esto queda muy bonito decirlo vamos a hacer un plan pero hay personas a las que les cuesta una vida moverse de su ecosistema de comodidades yo lo llamo pereza los marketinianos ridículos y manidos hablan de la zona de confort más pisado que el suelo de atilas yo lo llamo pereza pero pereza y no olvides que la pereza empobrece muchos emprendedores empresarios jóvenes que conocéis en vuestro día a día y no tan jóvenes de eso hablarían muy bien los secotes con los que hablo me cuentan que no les resulta sencillo hablar el lenguaje que hoy en día es la adaptación a un mercado cada vez más tecnológico ¿verdad? que les resulta complicado hasta para entrar en un zoom y que están mejor como están y yo siempre les digo que chicos como no nos preparemos es fallo asegurado pero esto lo dice un catético de Jaén como yo pero y si lo dice este que lo he puesto porque sé que a Rubén le encanta y es un inspirador nato yo creo que a Rubén y a casi todos nosotros cuando lo dice un crack como este hemos de considerarlo yo creo que Rafa Nadal es el ejemplo de marca personal de un ganador a veces asumimos el que se denomina role model role model son determinados perfiles que nos sirven de guía existen también otro ejemplo de role model de personas inspiradoras líderes empresariales profesionales que son capaces de reinventarse y admiramos a veces es bueno y los tenemos al lado en nuestra casa en nuestra familia comportamientos que nos gustan es bueno seguir los patrones de estos personajes ir modelando no tengáis miedo a copiar nuestra propia esencia yo siempre digo que innovar es copiar fusilar es copiar a uno pero innovar es copiar a uno así que no tengáis miedo en ser en ser mejores entonces lo que tenemos que empezar es hacernos preguntas el tipo oye ¿qué es lo que me apasiona? ¿qué espero yo de la vida? ¿cómo veo mi futuro ideal? ¿dónde quiero llegar realmente? no sé o voy por ahí a bandazos donde me lleven las fricocas ¿cuál es mi visión? como hemos visto antes ¿cuál es mi visión y los valores de mi empresa de mi organización y de los míos dentro de ella? los tuyos si hablamos de marca personal y a partir de esa respuesta sincera es cuando debemos comenzar a poner el foco en ese propósito del que hablamos ¿vale? en marketing no tardamos en hacerlo fijaros hay un decálogo que se llama que escribieron dos consultores especializados americanos que se llama las 22 leyes imputables del marketing y una de esas leyes dice que marketing es mejor ser el primero que ser el mejor y a veces hay que pasar a la acción como han pasado por ejemplo esto es que esta es una marca habrá cepillos de dientes yo trabajo en el sector y cepillos de dientes eléctricos es mucho pues ellos decidieron que el primero ecológico iba a ser es algo diferenciado no lo sé pero fue el primero y ese criterio le sirve para generar una comunicación diferenciada estos señores por ejemplo metían tecnología en el culito de un vaso y al poner el agua sale de ahí una bebida energética hay agua no es una empresa de vasos tampoco de bebida energética simplemente esa aportación de valor siendo primero en el mercado estos señores decían que zapatillas perfecta hay muchas yo creo que no hay nadie que no lleve unos snickers hoy el otro día había entrado de España jugando ahí con su traje y su probata perfectamente y llevo unas snickers blancas pero ellos han sido los primeros que dicen que si las metes en tierra o bajo tierra se degradan en no sé cuántos años y es sostenible bueno los primeros estos son los primeros que han desarrollado un wiki fijaros si en Escocia habrá con inteligencia artificial durante todo el proceso desde que coges la materia prima hasta que distribuyes comercializas y mandas la comida todo con ella habrá hoteles en Barcelona no hay nadie no te cuento bueno pues este es el primero que puso una panadería dentro entonces oye mira no está mal tú tienes tu wiki tienes tu cama tienes tu todo dentro de la ciudad con tu parking público pero es que tú te tomas tu pan diario hecho ahí pues mira han sido los primeros entonces yo creo que eso es importante yo quiero trabajar con vosotros ahora una herramienta me gustaría que anotaseis en forma de 15 claves para construir nuestra marca personal bien comenzamos ¿qué tal hasta ahora? ¿todo bien? luego si queréis respondemos alguna vez bueno pues entramos en materia entramos en materia primero fase de análisis me gustaría que pusierais en un papel no ahora pero que os llevéis los deberes para hacerlo con qué palabras te definen quienes te conocen entonces tú vas a elegir a dos o tres personas no más de tu ámbito de proximidad cercano familiares amigos gente del trabajo gente que te conozca bien y le pides que te definan sinceramente con de una a tres adjetivos y los coges y te los lleva y no los pides ¿bien? segundo punto me gustaría que ahora tú escribieses en ese documento esto lo vais a tener con lo cual no tengáis ningún problema en seguirlo ¿cuál es tu objetivo profesional y cuándo deseas conseguirlo? márcate ese objetivo y es muy importante ¿sabéis yo cuando entendí el significado de la palabra objetivo? ¿habéis visto esta película? seguro que sí bien chula que es de Walt Disney Alicia en el país de maravilla Walt Disney es yo creo que para mí uno de los mejores desarrolladores de branded content de contenido de marca asociado a una producción que empezó hace muchos años con un cervatillo llamado BAM han generado parques temáticos han generado una cultura de educación en valores han generado merchan y generan un sinfín de contenido que hacen que el engagement el enamoramiento con su marca esté dimensionado y sea para todos los individuos son brutales y ellos hicieron muy bien y entonces recordáis aquella escena en esta película cuando iba a Líger caminando por el bosque y de repente se infurca el camino y se encuentra que no sabía qué camino coger y encima del árbol estaba este gatito que se llama Rizón en la película que no es gratuito Walt Disney os digo que hace las cosas bien y Rizón es sintomático de felicidad yo siempre digo que la sonrisa gana más batallas que la espada y llamarse Rizón no es casual no es baladín no es una cuestión casual no es una cuestión cascausal y entonces le dice a Rizón oye qué camino he de coger y le dice Rizón ¿a dónde vas? y dice Alicia da igual dónde vaya dice entonces da igual el camino que escoja tenemos que tener claro el objetivo dónde queremos ir para no ser un barco a la deriva al amparo de la tormenta y de las olas que me lleven de un lado para otro tercero ahora eres tú el que debe escoger y escribir dos o tres palabras que creas que mejor te definen profesionalmente las pones qué dos o tres palabras quieres que te definen mejor profesionalmente ahora vamos a hablar en el cuarto punto de la motivación qué te hace ponerte en marcha de verdad tienes que identificar realmente las razones que te empujan para sacar adelante lo que estás sacando desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista personal o la simbiosis oye mira es que yo tengo tres hijos estoy recién divorciado y no me queda más remedio y este es mi leitmotiv este es mi faro que me guía pero hay que identificarlo y ponerlo y escribirlo cinco haz en su contrario qué creencias frenan tu proyecto identifica las razones que te están frenando para sacar adelante tu profesional yo hablaba el otro día con una buena amiga una profesional directiva de una multinacional trabaja en la costa de Levante que le proponía hace ya unos cuantos meses la oportunidad de ascender produccionar dentro de la organización y llevar la responsabilidad comercial en España y Portugal pero es que ella es una única desde hace ya pues casi dos años está al cuidado de su madre que desde hace escasos nueve o diez meses empezó con un trastorno degenerativo pérdida de memoria principio leve de Alzheimer ella ponderó y es una creencia importante los valores a partir de la renuncia a esa oportunidad profesional entonces tenemos que identificar realmente lo que a nosotros nos frena sacar adelante nuestro proyecto hoy y al igual que las organizaciones con nuestros productos y con nuestros servicios dime qué necesidad satisface por qué es relevante lo que tú haces por qué tendría que comprarte a ti y pensemos que necesidad es una cosa que tenemos y los gustos y la apetencia es otra porque necesidad tenemos dentro de un ratillo cuando yo me pare de hablar y pase una horilla más de alimentarnos y de comer es una necesidad del ser humano pero creedme un día no me apetecerá una ensalada otro día una hamburguesa y otro día una paella los gustos y las apetencias van cambiando en función de nuestra situación y la del entorno las necesidades son las mismas y hoy en día hay que ir hay que aterrizar hasta saber qué, cuándo y cómo quiere un cliente algo de nosotros porque creedme hoy el cliente está más y mejor informado que nunca hoy la cosa no va de vender va de conseguir que nos compren que no es lo mismo no es lo mismo entonces si el cliente está más y mejor informado que nunca tendremos que vestirnos de limpio y conseguir que nos encuentre y cuando nos encuentre generar en él esa confianza a partir de los atributos que hemos estado viendo para ser nosotros la opción preferente cuando llegue su momento de verdad y hoy en día desde la que tecnología está presente en nuestras vidas el momento de la verdad no está en la tienda física ni en el carrito de la compra está en cada pain point punto de contacto cada touch point que tenemos con la marca con el cliente final en nuestro caso estamos viviendo día a día el cómo somos porque somos lo que parecemos señores somos lo que parecemos y todo el día nos están juzgando nos están posicionando en la mente de ellos para lo que representamos y creedme no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera infusión y esto tenemos que tenerlo claro por eso identificar qué es lo que nosotros vamos a aportar es relevante es decir qué beneficios produce tienes que saber cuáles son los beneficios que obtienen las personas que trabajan contigo en un proceso de selección no nos contratan por tener una currícula formidable o ser un buen comunicador o trabajar de algo que entendamos puede aportar valor no, no, no aquí hay una organización que tiene que tapar una vía de agua y hay un pool de perfiles que se ajustan para ser los solucionadores de ese problema el que nos elijan a nosotros es porque somos los más adecuados ¿para qué? para resolver el beneficio que tiene que tener el otro que es que nos venga más el agua por la gotera ¿me explico o no? somos una solución que aporta un beneficio no pensamos que muchas veces nos miramos el ombliguito y creemos que nos comemos el mundo no, no venimos a dar respuesta a una necesidad que ya hay prevista entonces vamos a poner cuáles son los beneficios que nos aportan y no olvidéis que en esto como hacemos sentimos a los demás es lo que dice y lo que habla de nosotros esto va de cómo hacemos sentir a los demás punto 8 ¿quiénes son tus clientes? sabemos yo hablaba el otro día con unas personas que están en una lanzadera de empleo y buscando un inversionista en primera ronda pues poco más o menos que pusieron una batería de emails lanzados a discreción con su producto mínimo viable a esos bueno family friends tenemos que saber quiénes realmente son los que pueden llegar a ser nuestros clientes y en nuestro caso de la marca personal piensa en todas las personas de tu entorno organizaciones todos los que interactúan con tu proyecto profesional ¿sabéis cómo llegamos a casa a las 6 de la tarde bufando sin una sonrisa sin decir un buenos días pensando que sobre lo que nosotros hacemos gira toda la existencia mundial ahí tenemos a clientes que nos están comprando el poder seguir siendo fieles en nuestra alianza familiar sobre un contrato que se hizo a lo mejor hace 17 años no olvidemos que todo lo que hacemos comunica punto 9 diferenciación ¿por qué tendrían que elegirte a ti y no a otro? piensa en los atributos que te diferencian de los que tienes a tu lado con respecto a la propuesta de valor que quieres transmitir para ser competitivo en un mercado mira cómo lo hacen los demás y elige lo que te gusta lo hemos visto con el role model comentado con lo de la innovación copiar a los demás busca lo que ese elemento de diferenciación podáis ser podáis ser y en esto en el ámbito empresarial ser el único es complicado ya sabéis que a todo a todo Movistar le sale su Vodafone y a toda Iberia le sale su Renfin ser el mejor es complicado muy difícil hay que hay que luchar permanentemente por tener una diferenciación compleja hoy en día y ser el más barato ni te lo cuento llega mañana una empresa de Asia o de Latinoamérica y está produciendo contenido servicio producto más barato que tú en ese triángulo arriba la parte de arriba serían los conocimientos todo lo que hemos aprendido lo que hemos estudiado y lo que nos ha enriquecido el vértice lateral izquierdo serían las habilidades que nos hace diferente un poco más diferente dentro de un contenido similar a mis competidores y léeme en el vértice contrario está lo que hablamos al principio a nivel curricular encuentro muchos juniors que están en fase de incorporación al mercado laboral de muchos startups y emprendedores que necesitan tener visualización con respecto a su currícula porque han tenido una idea brillante y ellos no lo tienen desarrollado su perfil curricular que vaya en coherencia con su propuesta empresarial y yo les digo siempre lo mismo hay cuestiones que hoy en día son valorables son valorables y son valoradas y les digo ¿has trabajado con un anciano alguna vez en tu vida? ¿has cuidado a un anciano gratuita? ¿cuidas de niños? ¿formas parte de alguna asociación? antes hablaba Rosa Siles de mi participación en el club de marketing un absoluto compromiso con mi territorio a partir de una disciplina que amo y quiero ¿está ahí en alguna ONG? ¿está ahí en alguna cofradía? ¿organiza ahí específicamente? decirme ¿qué hacéis? que sea un valor para la sociedad en la que estoy viviendo y eso es importante en este desarrollo personal y es especialización oye macho si hay algo que se te da muy bien circunscribite a ese respecto porque probablemente tenga ventajas competitivas con respecto a otros que obtengan una posición ¿en qué eres un especialista? dime qué haces muy bien y escríbetelo en tu papel y refuerza esa idea porque hoy en día con este bunch de rapsodas que hay por ahí en redes sociales prometiendo que vas a engordar de clientes en 200 con nuevos sistemas que vas a engordar tu saturación en un sé cuánto por ciento si sigues mi curso de no sé qué nada permitidme que sea tan vehemente nada aquí hay que guiarse con formaciones de personas cualificadas con expertise y que pongan cara y ojos a lo que son y sobre todo a lo que han sido y que no lo digan ellos esto no va de storytelling esto no va de storytelling señores esto va de story doing es decir que sean los demás los que hablen sobre lo bien que hacemos nosotros y en esto es muy importante define ese criterio en querer 11 posicionamiento estamos hablando de marca pero que no pase con un profesor de marketing que tuve yo en Granada hace un año que decía el posicionamiento es muy sencillo posiciono y luego miento no hombre no ahora lo que tenéis que hacer es ir ir a buscar a gente como antes buscaste en la primera pregunta y ahora les decís tú me has dicho esto y ahora voy a ser yo el que ponga los dos o tres adjetivos de cómo me gustaría que me vieran fijaros tenéis cómo os ven habéis puesto cómo os veis vosotros y ahora tenéis que poner cómo os gustaría que os viera y luego me casáis me casáis esas tres pero es que pues os están chuguesas y hablamos de posicionamiento hemos hablado antes de Coca-Cola ven de felicidad hemos hablado de Harley ven de libertad a mí me encanta me encanta Red Bull Red Bull no es un refresco ellos decidieron que había demasiada competencia y no podían ser un zumo porque la competencia es mejor así que crearon una nueva categoría y dijeron vamos a hacer bebida energética y todos los contenidos que desarrollan van en esa línea de posicionamiento esto es fundamental esto es fundamental yo sé que vosotros trabajáis desde Andalucía Emprende con Elevator Pitch pero os digo ¿lo tenéis preparado a vosotros? si es que estamos todo el día diciendo lo que hay que hacer y no lo tenemos es que tenemos ese momento de la verdad que son un minuto y no sabemos qué le vamos a decir al otro entonces dedicaros a vosotros a construir el vuestro ser sinceros mirar al ombligo decimos lo que hay que hacer y no lo hacemos y eso no es coherente en esto le pasa a un montón de empresarios que llegan montan la organización a los jóvenes de las startups con los que tengo muy buena relación muchos de ellos han montado el producto mínimo viable y ya quieren empezar a ganar pasos y es de un día para otro chicos primero vamos a hacer un funnel un embudo de conversión en el que primero hay que invertir en visibilidad primero en visibilidad vamos a mostrarnos y a mostrarnos muchas veces vamos a ir a donde hay que estar para ser visto dicho que no va de vender va de conseguir que nos compren y para conseguir que nos compren tendrán que encontrarnos no pues vamos a mostrarlo si hacemos esto de manera sostenible en el tiempo como hemos ido viendo nos resultaremos creíbles y es a partir de transmitir credibilidad es decir confianza es decir que crean y confíen en nosotros cuando llegue la rentabilidad y no antes pero además va a llegar como la fruta madura que se queda del árbol como la hojita en el paseo de la estación en Jaén cuando llega otoño y para eso tenemos un montón de herramientas el marketing personal el que hay que trabajar no lo olvidemos es fundamental trabajar el marketing redes sociales linkedin fundamental generar ahí nuestro net y asistir a la conferencia el network linkedin no es hay muchos que creen que hay una red social curricular sin más pero no es mucho más que eso yo os digo que si cuidáis tu perfil he puesto esto pero me quiero quedar aquí en linkedin porque es mucho más que eso si cuidas el perfil y lo concepcionas como debes y en esto vosotros sé que estoy asesorando a muchos ya están marcando lo diferente hay que compartir los posts no olvides la identidad de marca explota al máximo la opción de compartir como artículo que te la da la herramienta esto es gratuito esto te permite maquetar la información como si de un post se tratara la portada con el título etcétera entonces tiene mayor alcance si lo hace así que cualquier otra publicación que haga el link tiene una opción premium como sabéis pero la versión gratuita puede hacer infinidad de cosas para explotar una cosa que he comentado antes es esta que no he comentado y que le he puesto el slide y es que podría empezar por crear una alerta tuya propia que se crea en google con tu nombre para que sepas que se está publicando sobre ti y también puede hacer si te dedicas a alguna disciplina profesional concreta crear con las palabras claves con las que estás posicionando tu actividad para ver que se mueve en tu sector y esto es básico probar a hacerlo a ver si os gusta lo que sale de vosotros cuando aplicáis vuestro nombre no ahora que si no no me prestáis atención me caché el nombre ahora dentro de un ratito bueno facebook que lo manejamos por edad todavía mucho y las fanpages si está utilizado si está acostumbrado a utilizar facebook o al menos tiene un perfil personal en la red social tiene un negocio yo quiero decirte que deberías crear ya una página dedicada especial a tu negocio en sí encuentro mucha mezcla de personal con profesional y tú yo os doy herramientas metricool todas gratuitas es una herramienta fundamental aquí monitoriza los hashtags que puedes utilizar en los posts de las redes sociales entonces te permite programar los posts trackear el tráfico que llega a la web analizas la evolución conoces un poquito la competencia y otras cosas están muy bien en esto siempre hay una versión premium pero yo lo que os doy es gratuito y funciona muy bien el canvas que la conocéis perfectamente una herramienta de diseño gráfico y esta te permite te permite crear diseños de calidad entonces ese rollillo profesional a los posts siempre mola diseña una infografía un cartelillo una tarjeta de visita todo esto ayuda a ver más cosas otra herramienta venga paso esta misma hot suite y buffer esta también te permite son gratuitas también y puedes programar los posts lo puedes hacer con imágenes contestar a los seguidores desde la misma herramienta en fin puedes hacer un seguimiento a los hazards en fin yo os doy esto si lo es de utilidad bien y si no que no sea por no haberlo intentado el tema de los contenidos oye si eres muy bueno en algo empiezas a compartir esto va de compartir entonces si puedes hacer un blog ya sabéis que hoy en día el blog el video podcast todo el contenido podcast genera una experiencia de cliente en mi canal permite ser consumida en cualquier momento y es muy muy interesante que lo hagáis yo estoy en herramientas si tenéis blog que algunos tenéis se llama answer the public que es gratis y puede dar punto 14 estamos terminando nos queda uno como ayudas a los demás os lo he comentado antes define que haces para que los demás crezcan o mejores en el lugar donde te ha tocado vivir yo voy a poner un ejemplo el otro día paseando por Jaén vi esta farmacia que es una apuesta brutal de estrategia de marca basada en la responsabilidad social corporativa identifican y realizan un mural que viene a ser una historia cargada de story doing que era los alvarelos con los que el farmacéutico ya fallecido era un enamorado de las plantas medicinales de la botánica él trabajaba entonces lo heredero su hijo en reconocimiento y en homenaje a su padre por haberle posicionado un negocio con el que viven en el que desarrollan su actividad y su vocación profesional lo han sacado hacia afuera y lo han convertido en un mural realizado por un excelente artista de Jaén que se llama José Ríos está realizando ahora el mural más grande de Europa en Almuñeca pues saca la calle a modo de obra de arte para poner en valor el barrio para transitar el barrio y decirle a la gente a sus clientes y a sus pacientes oye llevamos 60 años aquí gracias por vuestra confianza esto es una storytelling de confianza esto es una forma de agradecer y hay muchas hay que escudriñar un poquito con qué nos podemos diferenciar aportando valor a la gente que nos rodea y último oye compromiso personal elige dos o tres cosillas relacionadas con lo que hacemos que vamos a mejorar el próximo año no me vale lo del inglés y el gimnasio aunque las ponemos todos yo incluido sabemos que tienen poco de verdad y a partir de ahí generar valor en esta documentación hay no me voy a extender yo ahora porque quiero terminar pero vienen cuáles son los próximos desafíos para las marcas en los próximos años en función de la sociedad que hoy en día tenemos desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de la tecnología las marcas personales tienen que ir en sintonía con este tipo de transformación y de factores que van a ser clave en los próximos tres años oye y siempre vamos a rodearnos de gente en la empresa que sean como se habla game changers agentes del cambio los perezosos que se queden en su casa la gente que es motivadora y de implementar cambios y que provoca el intraemprendimiento en las organizaciones cerquita 10 puntos claves en la relación de la marca y la innovación lo tendréis y no olvidéis una cosa a modo de conclusión las personas no nos quieren por lo que somos sino por cómo las hacemos sentir sirve para las organizaciones y sirve para las personas de forma inmunida conclusiones chicos chicas el momento es ahora tenemos que hacer lo que sabemos hacer pero a lo mejor de una manera un poquillo diferente tercero los productos y los servicios son muy iguales donde nos tenemos que diferenciar es en la mente del consumidor y oye como yo siempre digo no se trata de decir lo que eres Luis se te va a la conexión no se te ha duvido bien no se te va a la conexión gracias por vuestra atención para lo que hagáis desde ese coche era porque estoy ahora mejor, ¿verdad? estoy conectado con el wifi del teléfono y estaba dando una llamada perfecto, muchísimas gracias muy interesante todo, si me permitís voy a lanzar el cuestionario de satisfacción para que todos los vayáis respondiendo, para nosotros es muy importante conocer la opinión de todos los asistentes y agradeceros muchísimo a tanto a los dos ponentes que habéis participado y a Diego de Secot y bueno, si queréis comentar algo como conclusión final, pues encantado de que lo hagáis yo si me permite Fátima quiero hacer una acción que el día 30 como hay mucha demanda estamos organizando un webinar sobre inteligencia artificial específicamente para Andalucía Emprende hemos conseguido ya que es difícil conseguirlo y Rubén lo conoce bien a un compañero de Secot Madrid que es Jorge Muñoz y vamos lo hemos pillado un igualazo pero y creo que va a venir estupendamente yo estuve estar viendo esta mañana una charla que impartió ayer y de verdad que merece la pena alucina porque de verdad que es que es para alucinar pero bueno hay que ponerse las pilas y hay que estar ahí y ya está sin más remedio no podemos volver la cara y cerrar los ojos nada, muchísimas gracias Fátima y gracias Luis gracias Rubén por vuestra magnífica intervención y vuestra generosidad que hay habitual en vosotros y muchas gracias Sí, sí bueno por favor contestadnos al cuestionario que está ahí disponible todavía sigue disponible y muchísimas gracias han sido muy interesantes y además nos vamos como nos gusta ¿no? con tareas con muchas propuestas mucha información la sesión está grabada con lo cual la vamos a colgar y os mandaremos os pasaremos el enlace y si nos pasáis las presentaciones pues también encantados de compartirla con todos los participantes que hemos tenido hoy en la sesión Muy bien Buenas tardes a todos y a todas muchas gracias Muchísimas gracias Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!